...los negocios americanos, allá, porque hay un pan. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Miren lo que dice la vida en primer lugar, en el libro de Génesis, capítulo 28, versos 1 al 4. Ha habido una crisis, ha habido una situación difícil en la vida de la familia de Isaac. Y miren, por eso Dios quiere que nosotros, cuando Dios le da una palabra a nuestra familia, la recibamos como familia y la trabajemos como familia. Uno de los problemas de hoy es que, de pronto, quien se siente más cercado a Dios, es esposa. Y el esposo dice, no, ¿sabes qué? Lo estás exagerándole. O a la inversa. El esposo es tocado por Dios, Dios lo llama. Y la esposa dice, ¿sabes qué? Está exagerándole. Eso que quiere que llegamos todo hoy. No, no, es demasiado. Y cuando uno de los dos no camina con el reloj de Dios, entonces se crea división. ¿Me estoy explicando, hermanos? Si Dios le dice a alguien, haz esto. Y la palabra es para toda la familia. Y el esposo dice, no. Y la esposa dice, sí. Ahí está la división. Y eso es lo que quiere el diablo. Claro, porque un reino dividido, dijo Jesús, puede ser vencido. Voy a contar aquella vieja mitología, el viejo cuento que dice, de parte de los griegos, que antes el hombre y la mujer eran un solo ser. Y eran una sola persona. Y eran invencibles contra los dioses griegos. Y la única manera que los dioses griegos vencieron al hombre y a la mujer fue separándolos. Los partieron en dos personas. Y luego con eso entonces también fue más fácil sugerirles ideas a uno y sugerirles ideas a otro. Y dice esta vieja leyenda que por eso los hombres las hallamos, porque estamos divididos en nuestras familias, hombre y mujer. Estamos divididos. Y los dioses griegos juegan con los hombres. Bueno, es una explicación falsa, pero de todas maneras nos da una idea de la importancia de estar unidos. Dios le dijo desde el principio a Rebeca, eso es parte de la semana pasada, cuando ella sentía a los dos bebés, tenía dos gemelos no idénticos dentro de ella, y se estaban pateando. Y ella dijo, ¿para qué quiero vivir? Si todavía no han nacido y ya se están agarrando. No sé cuánto de ustedes es una de las cosas que le saca más de quiche y ver a sus hijos payándose. ¿Cuánto dicen a mí eso? ¿Y se han indicado que los hijos se pueden dar unos buenos catorrazos? Yo no sé, se pegan. Ahora, no hay que ir tan lejos. ¿Cómo se lleva usted con sus hermanos? ¿Cuántas veces se agarró con sus hermanas, con sus hermanas? Y ella le dio una sonrisa como de, ay, pastor, no le mueva. Pero los hermanos se pueden llevar mal. Y estos dos estaban callando. Cuando Rebeca va con Dios, Dios le da la respuesta. Le dice, el menor va a ser el jefe y el mayor va a servir al menor. Y estoy seguro que el menor va a ser Rebeca se lo dijo a Jacob, perdón, a Isaac. Pero Isaac no tomó en serio la palabra que Dios le había dado a su esposa. Y cuidado con el machismo, no los varones. Todos estamos aquí. Ah, sí, Dios te lo dijo a ti y a las mujeres. Sí, las mujeres tienen muchas decisiones, muchos sueños. Y sí, son las primeras que irán en el culto. Ah, está bien. Pero cuidado, porque cuando Dios le da una palabra a la esposa, esa palabra viene de Dios. Y tiene que ser tomada en cuenta. No importa que dé una mujer, si para Dios valemos lo mismo. Y aquí teníamos a un esposo que no se nota que entendió. Porque cuando nació Esaú, belloso, rubio, más bien pelirrojo, se convirtió en el favorito de su papá. Y como era todo velludo, su papá rápidamente lo entrenó en que fuera un cazador, que fuera muy macho, y se lo llevaba al campo. Y rápidamente aprendió a tirar flechas y a cazar todo tipo de cosas. Lo convirtió en su favorito. Es decir, que no división. Por eso todos nosotros luchamos mucho en no tener favoritos. En el momento que tenemos favoritos.